¡Enorme placer de saludarnos al estilo del maestro! ¡Arrancamos! Vos y yo tenemos que hablar. La pasión le habla al silencio. Vos y yo tenemos que hablar. Ponete ingenioso, dale. No elijas los mismos bares de siempre. Elegí cualquier rincón de la ciudad. Es una tentación, te entiendo. La noche, el viejo barra plazoleta, el vagón, María María con sus cáscaras de manía allí desparramadas en el piso. Y ese eterno olor a cigarro que se te impregne en el gamuglán. Mañana, si querés, volvemos a alzarnos una tremenda borrachera en el bonquebon o a pegárnosla en la pena, como dicen los pibes ahora. En un rato pasamos por un Fécara en Zorocabana. Quizás tenemos suerte y lo cruzamos justo, el viejo Salsano garabateando frases en alguna servilleta amarillenta. Ahí donde descansan esas letras que desde el Bar Unión la voz de Jairo sigue y sigue y sigue, tarareando con mucho olor a Córdoba. Dejá de dar vueltas, dale. Mejor vamos a la cancha. Yo soy la pasión, vos sos el silencio. No somos amigos, nos cuajamos juntos. Pero vení conmigo que quiero hablarte. Hoy se juega el clásico en mi ciudad. Mirá que radiante la tarde para caminar hacia el estadio, darle un par de vueltas a la Plaza España, asomarnos por la cañada, espantar palomas a los pies de la catedral, tirar piedritas a las orillas del suquía, pasar y tipiar un par de frases en la redacción del diario, para que mañana en los aguanes se siga y se siga leyendo con pasión en los silencios. Dale, caminá, vení. Paguemos un ticket en la peogena para que el chango siga tocando en el alma de esta ciudad. Dale, silencio, dale. Contagiate un poco de mi pasión. Vení que está hermoso el domingo para olfatear cada rincón de Córdoba y después meternos al estadio y sentarnos en la tribuna con Brizuela, hablando y hablando y hablando en la oreja. Así arranca la charla entre la pasión y el silencio. No sé cómo vas a hacer, pero esta tarde algo tenés que hablar, vos. Le dice de nuevo la pasión al silencio. Mirá lo que es hoy Córdoba. Está de fiesta. Hay banderas celestes, hay globos azules y blancos, hay mucho de mí, hay poco de vos. Hay pasión. No hay silencios. Hay mucha pasión de la buena. No hay silencio de esos que atormentaban las calles, las esquinas, las voces de la juventud en esa Córdoba de ayer. Hoy hay fútbol. Hoy te gano por goleada. Hoy te planto mi barricada como aquellas soleadas de recuerdos que vienen del cordobazo. Hoy habrá pasión hasta la madrugada. Hoy no habrá silencios. O quizás un poco. Quizás a la B o a la T, a cualquiera de los dos que pierda el clásico y tal vez lo atormente un poco el silencio, la amargura. Después se le pasará y yo volveré. La pasión en esta tierra siempre vuelve. Córdoba le gana por goleada el silencio. Hace un tiempo que yo te quiero hablar. Yo soy pasión, yo me expreso, yo estoy en cada camiseta, estoy limado del casco, es cierto, soy demente, un loco, bohemio, tildame como quiera. Ya sé que no me vas a contestar un carajo. Por más que te diga lo que te diga, vos sos el silencio, no hablás, te callás, te guardás cosas, fuiste asquerosamente cómplice de aquella represión que invadió estas calles. Pero mirá qué linda es Córdoba. Pero mirá qué linda es Córdoba cuando se vive con pasión. Hay defectos por todos lados. Córdoba no es perfecta. Pero mirá qué repletas de pasión están las escuelas, las facultades. Hay mucha juventud aferrada a un sueño. Hay pasión. Mirá esos potreros atestados de crío jugando a Serra Vilón, Guenedia o el Gran Daniel. Haciendo goles imaginarios imitando el relato del Bocho Uried. Colgándose de alambres que son de yuyo. Manchándose de barro la cara, las rodillas, al trabar una pelota allí cerquita del banderín del córner. Hay pasión en esta tierra. No hay silencios. Mujercitas que desde acá, desde esta tierra, confían y defienden sus derechos. Muchachitos que vuelven, se vuelven hombres en nuestras calles. Y todos los portones de esta ciudad están así. Están abiertos para que vengan todos a repletar sus vidas de pasión. Por más que nos tilden de individuos de la otra Argentina, Córdoba tiene voz. Córdoba no calla. Hay hambre, es cierto. Hay pobreza, es cierto. Hay injusticias, también. Hay ladrones, hay garcas, también, caramba, también. Pero hay un compromiso de pasión. Hay tanta gente con ganas de soñar. Mirá en las clínicas. Dale silencio. No seas cobarde, mirá allá. Mirá en las plazas. Date una vuelta por las fábricas, agarrá las manos callosas de ese par de albañil y para que te des cuenta, ahí está la pasión. Ahí no está el silencio. Mirá la esperanza como se baña en esos baldes de un limpia virio, si no se ahoga jamás. Mirá la pasión como se emborracha de alegría en esos bailes del simio, de ese que es nuestro dios del cuarteto. Mirá allá la pasión en los ojos de un niño, de esa criatura mirando por primera vez a su madre a la salida del Misericordias. Y en cada pedazo de Córdoba están ellos. Corazones piratas, corazones matadores. Belgrano y Talleres, Talleres y Belgrano son parte de semejante pasión, son la piel de esta ciudad. No cayeron jamás en tus manos, no cayeron jamás en el silencio. Los agarraron descensos, derrotas, quiebras y la pasión al instante siempre llenó sus tribunas. Belgrano y Talleres no te conocen, no te vieron jamás la cara, no conocen el silencio. Fueron y regresaron mil veces al infierno, se quemaron, se ardieron, se quedaron de nuevo, se quedaron sin el milagro de esos que le prometieron rosas y le robaron hasta la más filosa de sus espinas. Y siguen acá, siguen cantando, enloqueciendo los parabalanchas, gritándole obscenidades al cielo cuando se produce el milagro de un gol. Belgrano y Talleres son Córdoba, viejo. Son las cenizas, el renacer, el vivir y morir, pero acá, siempre acá. Por eso, en un ratito, cuando llegue el gol, cuando llegue el grito de estos relatores que podrán ponernos montañas de guita sobre la mesa y llevarnos a relatar al paraíso, pero siempre tendremos a Córdoba en la garganta. Y será un grito con tonada, un gol que escupirá las broncas, las frustraciones, las miserias acumuladas en la semana, la falta de vocación de algunos, los bolsillos flacos de casi todos, las cambas sin deseo de esos amores que se quedaron sin fuego. El gol, viejo, el gol. Cuando llegue el gol a salvar la tarde, justo en ese momento, cuando estallen de placer y de deseo los matadores de un lado, piratas del otro, justo ahí, la pasión al silencio en Córdoba, volverá a ganarle por goleada. Así que vení acá, silencio, vení acá, ¿a dónde te vas a ir si no venís acá? Metete en este estadio, elegí cualquier tribuna y más que nunca, callate la boca, cerrá la boca, por favor, y esperá que arranque el clásico. Pero quedate hasta el final, ¿eh? Quedate a mirar el tremendo goleadón, pero el tremendo goleadón que en esta Córdoba le pega siempre, pero siempre, la pasión al silencio. Córdoba de pie o Córdoba de rodillas, al silencio siempre le gana por goleada, viejo, le gana por goleada. Señoras y señores, desde el estadio Mario Alberto Kempes, aquí en el coliseo de nuestra tierra, así arrancamos, para todo Córdoba, para el país y para el mundo, juegan Belgrano y Taseres, Taseres y Belgrano, y como siempre juegan, por la Gran Radio del Viejo Maestro.